de lo que sucede en estos momentos para poder ingresar a la ciudad de Guatemala por ruta al Atlántico. Hace unos momentos les estábamos comentando parte del cierre parcial que ha presentado el puente Belice. A raíz de esta situación, fuerte congestionamiento vehicular se ha notado desde horas de la madrugada. Así que ya tenemos más detalles de lo que está sucediendo en ese lugar que nos proporciona de hecho el intendente de tránsito Amílcar Montejo. Nos menciona en este tuit, Puente Belice sí está habilitado el tránsito tras finalizar la jornada de los trabajadores del Ministerio de Comunicaciones. En su ruta alterna, la que conduce de Calzada La Paz para San Antonio, hay un camión que botó la carga y dos buses averiados ya se inició con el retiro respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Ya finalizaron los trabajos que se estaban realizando por parte del Ministerio de Comunicaciones en Puente Belice. El paso ya está habilitado en este sector. Por supuesto, el tránsito se ve seriamente afectado todavía, porque recordemos que a raíz de este cierre parcial que realizaron, el tránsito o la cola de vehículos prácticamente llegó a varios kilómetros. Así que poco a poco va a ir fluyendo esta situación. Solo le rogamos que por favor usted tenga paciencia. Y a raíz de toda esta situación, también el tránsito se ha complicado por este vehículo del transporte pesado que ha botado su carga. Hasta el momento se desconoce qué fue exactamente lo que sucedió, aunque se especula que la puerta de atrás, la que cierra este camión, se abrió precisamente en esta subida y fue así como toda la carga cayó sobre esta cinta, sobre esta calle encalzada a La Paz. Así que por favor tomen cuenta estos detalles. También hay dos buses averiados en este sector. A pesar que ya se inició con los procesos para poderlo retirar del lugar, hay tránsito vehicular, así que la recomendación de siempre es que usted salga con tiempo.